El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta una nueva crisis. Esta semana el mandatario estalló contra los neoloneses, quienes le pidieron que se ponga a trabajar y resuelva la peor crisis de agua que ha atravesado el Estado. En este video te contamos sobre el desabasto y las mentadas que se viven en la entidad. Nuevo León está enfrentando una crisis por falta de agua que ha derivado en cortes en el suministro, aumentos en las tarifas y hasta multas por lavar autos o regar jardines. El desabasto ha provocado reclamos inventados por parte de las ciudadanías y al gobierno y en respuesta Samuel García explotó. El mandatario afirma que aguantaba ante los reclamos de la población, pero que el desabasto no es culpa suya, sino de las administraciones anteriores, las cuales no atendieron el problema y se robaron el dinero. Asimismo, García indica que el abasto del agua no es su responsabilidad, sino de Conagüe, de las dependencias locales, a las cuales les toca la distribución. Yo resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. A agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. ¿Pero qué distribuyes si no hay? Quizás Samuel ya olvidó sus clases de derecho porque es falso que él no sea responsable de este problema. Tanto la Ley de Aguas Nacionales como la Ley de Agua Potable y Sanamiento de Nuevo León indican que el Poder Ejecutivo del Estado, que él encabeza, tiene la obligación de proveer y abastecer este líquido potable a los ciudadanos. Pero bueno, veamos por qué Nuevo León sufre esta crisis. El problema mostró sus primeras señales a finales del 2021, cuando las pocas lluvias en la región provocaron que el porcentaje de agua almacenada en las presas La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo fuera menor al 64%, cifra que coloca al Estado en una etapa de sequía extrema. Para resolver el problema, el gobierno de Samuel implementó el Plan Maestro para Garantizar el Agua de Nuevo León hasta 2050, estrategia que consta de tres etapas. La fase 1, que arrancó en noviembre del año pasado, inició con la rehabilitación de más de 100 pozos, así como con la reparación de fugas. También dentro de esta primera etapa se diseñó el programa de atención con pipas y tanques cisterna, inició la instalación de nuevos equipos de bombeo y reductores de presión e incluso se recurrió a la polémica estrategia de bombardear nubes para incentivar las lluvias. Sin embargo, al no ser suficientes estas medidas, el Estado recurrió al recorte del suministro para dar servicios solo de 4 a 10 de la mañana y aún así los ciudadanos han denunciado que ni en ese horario tienen agua. Por su parte, las siguientes dos etapas, que comprenden del 2022 al 2027 y del 2027 al 2050, proyectan la construcción de más pozos, así como el desarrollo de relaciones con Tamaulipas y Estados Unidos para garantizar el suministro de agua en Nuevo León. No obstante, los neoleoneses exigen soluciones rápidas no dentro de años o décadas. Mientras tanto, las consecuencias del desabasto ya se hicieron notar. Los habitantes han realizado compras de pánico de agua embotellada, obligando a los supermercados a limitar la venta a dos unidades por cliente. Asimismo, algunos pobladores se han manifestado con el lema No es sequía, es saqueo frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León. Finalmente, las críticas contra Samuel también se han hecho presentes en las redes sociales, donde el comediante Chumel Torres se burló de que el gobernador no conozca sus funciones y donde el imitador Marco Polo parodió los reclamos de García. Mucha gente se está quejando de que los están asaltando en la calle, eso es problema de la policía, no mía, el comandante. Pero nosotros aguantamos vara, mi esposa, que la traigo trabajando sin un sueldo, anda en friega, me está mejorando la imagen, necesito a sus seguidores, se la rayan. Ahorita está haciendo un giveaway, va a regalar un año de agua a un hogar de Nuevo León y se la rayan. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.